La regularización de los precios del gas LP por parte del gobierno federal obliga a empresas que suministran este producto a ajustarse económicamente, debido a que el margen de ganancias se verá modificado de acuerdo con la tabulación de precios que comparta semana con semana la Comisión Reguladora de Energía. En base a esa nueva regularización, nosotros estamos manejando el precio al consumidor, que ya viene fijado por el gobierno federal, ya no lo ponen las gaseras, lo pone el gobierno, y estos van a ser modificados de manera semanal. Es decir, el 1 de agosto al día 8 va a ser un precio, el 9 no sabemos a qué precio vaya a amanecer. En el caso del Istmo, el precio del gas LP se redujo a un aproximado de 20 a 30 pesos por tanque. Con este ajuste, los precios de esta semana son de 455.60 pesos el tanque de 20 kilos y 683.40 pesos el de 30 kilos. Dicha reducción beneficia a los usuarios, pero impacta en las ganancias empresariales. De hecho, solamente el margen de operaciones también de las empresas se ve mermado. Al reducirse el precio a la venta pública, se ve mermado también el margen de utilidad de operación de las empresas, y eso genera una problemática financiera. Tendremos que tratar las discusiones que el gobierno esté disponiendo durante todas las siguientes semanas, unos meses y años que se mantenga el precio controlado, y haremos los ajustes financieros al interior que sean necesarios. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.